Y ya estamos como todos los días esta hora en pura tecnología, con un saludo especial para la gente de Light Event que nos está viendo en el Perú, en más horarios, a las 8, a las 15 y a las 22 horas ahora. Ahora, la nave aérea más grande del mundo hoy día fue presentada en Silicon Valley. Esta es, este es el Pathfinder One. Es literalmente la aeronave más grande del mundo. Es una fusión de tecnología de drones de última generación, con control de fly-by-wire, motor eléctrico y detección líder. Todo obviamente ampliado para que sea, este dirigible en la aeronave más grande del mundo. Usted ahí dice, no, pero no es tan grande. Ya. La medida se la voy a hacer con manzanas. Es el equivalente a tres aviones Boeing 737. Tres. El 737 es el chiquitito que tiene tres turbinas, dos y una ría. Ese es el largo que tiene. O sea, es gigante. Súmele que tiene más de dos pisos, lo tiene claro. Es un dirigible, pero es un dron dirigible con motores eléctricos. O sea, aquí no explota nada. Es con electricidad. Y probablemente después lo vamos con láminas solares y probablemente, yo ya no lo vea, pero probablemente la gente joven lo va a poder ver en, no sé, 40 años más con celdas solares por todos lados y que van a generar la energía para que vaya y vuelve y que nunca recargue nada. Porque siempre va a estar cargado con las celdas solares. Entonces, se sube, va a Londres, baja, va a China, baja. No hay que cargar nada. Ahora hay que tener espacio para guardar estas joyitas. Sí, pero hay que mantener estas joyitas y que no se pinche. No hay que tener espacio para guardar estas joyitas. No hay que tener espacio para guardar estas joyitas. Con tecnología de OpenAI, la empresa de ChatGPT, usted puede crear imágenes con tal I, que yo lo hago todo el tiempo. Puede pedir, le dije que me hiciera la historia de Internet. Completo. Pero no es completa, como que dan los nombres, los capítulos. Ahora, si yo pago, es completa. Pero hay uno que se llama Whisper, que es de la misma empresa, que el audio lo pasa a texto, con inteligencia artificial. Whisper B1, versión 1, que lo ocupan los periodistas, entrevistan y después el audio tienen que transcribirlo para pasarlo al medio escrito. Lo transcribe Whisper. Versión 1.2, bien. Salió la versión 1.3, con inteligencia artificial, que no solo transcribe el audio que grabó el este, sino que puede transcribir una película entera. Entera, entera, entonces, y con más de un idioma, en castellano. Yo, hace los 90, teníamos un programa que se llamaba Pero de Music, y metíamos el gol de media cancha y no nos ganaba nadie, porque traducíamos todos los videoclips. Venían subtitulados. Es un trabajo que no se lo imagina. Con esto, yo voy a decir, tradúceme esta película, por favor. Whisper va a hacer la traducción y lo va a agregar abajo, sin moverse el escritorio. Pero aquí viene la gracia. Si usted tiene una persona que habla inglés y otra que está hablando chino, los va a traducir a los dos. A los dos los va a dejar hablando en español. Le va a hacer las traducciones y lo hace perfecto. Dicen que la traducción al español solo tiene, con suerte, un 5% de error. Solo un 5% de error. Los primeros, estos textos de speech, que sea al revés, que existían, era de IBM. Era un desastre. O sea, era como era Siria al comienzo. Llama a la farmacia llamando a panadería. O sea, una cosa tremenda. Eso hoy día funciona y funciona bien. Casi 100%. Pero esto ya con inteligencia artificial es espectacular. Y la versión 4 que va a venir se la anticipo al tiro. O sea, la película va a traducir lo que habla el señor y la señora acá. Pero con inteligencia artificial va a hablar en español y va a hablar español con las voces de los actores originales. Eso se lo doy por escrito hoy día ya. Pero Whisper está disponible para todo público en Open Eye. ¡Gracias! 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 Tesla está empeñado en entrar al mercado europeo porque está, está en el mercado europeo, tiene fábrica para el mercado europeo en Europa, pero vienen los chinos a Europa. Los chinos tienen un producto y precio. Entonces, no tienen cómo competir con los chinos por el precio. Entonces, la Unión Europea, algunos países están diciendo, no, no, vamos a, aquí los subsidios, porque si se subsidian algunos países con 10.000 euros, si usted se compra un auto eléctrico, no va a haber subsidio por los autos chinos. Y los chinos dijeron, no hay problema, van a poner una fábrica allá para BID, van a poner una fábrica en Europa, así que vamos a entrar a la Comunidad Europea y pueden comprarnos con subsidios. Entonces, Tesla que ya tiene la fábrica, que ya vende los autos allá y todo eso, está preocupado por los precios. Entonces, dijo, vamos a empezar con recortes de precios y el Tesla 3 ya va, lo bajaron a 38.000 dólares y el 3 con más autonomía quedó en 45, 46.000 dólares y van bajando de a poquitito los precios. Y la gran noticia para la gente que nos ve en Chile es que ahora en enero va a haber una tienda Tesla acá. Tesla llega a Chile con camas y petacas, con ejecutivos, con absolutamente todo. Pero le recuerdo que el Tesla se compra online. Entonces, usted lo va a pedir, usted manda a hacer su Tesla, no es que, uy, qué bonito, quiero este de este color. No, 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 no. Usted cuando compra, usted la manda a hacer su Tesla con el color que quiere, con las llantas que quiere, el neumático que quiere y el tapiz que quiere. Se fabrica para usted y después le llega, ¿ya? Previo pago, cuando lo manda a hacer tiene que pagarlo. Entonces, Tesla va a estar acá para mover el negocio, es como en Estados Unidos que tienen en los grandes malls, tienen unas vitrinas con autos. Pero Tesla llega a Chile y por otro lado bajan los precios. Tiro deportivo en el Club de Tiro en la Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica, www.clubdetiroelareina.com Amazon, Jeff Bezos es el segundo señor más rico del mundo. Primero Elon Musk y ahí pelea, bueno, ahora ya se le disparó Musk, pero Jeff Bezos fue el número uno del mundo mucho rato y ahora es el segundo más rico del mundo con Amazon. Elon Musk lanza la nave del espacio, tiene una nave igual al espacio, tienen los cohetes que despegan y aterrizan donde mismo. Jeff Bezos tiene lo mismo, pero no se ganó el contrato de la NASA, eso lo tiene un poco molesto. ¿Tiene autos autónomos? Sí. Auto Electro, compraron Rivian, son dueños de las camionetas Rivian porque así hacen los camioncitos de reparto para ellos. O sea, viene detrás pero no se nota. Y Amazon es la tienda de retail más grande del mundo, que no le quede claro, que no tenga ninguna duda, absolutamente nadie. Entonces, Bezos que siempre viene como en la segunda línea, pero sin ningún problema, es el segundo más rico del mundo y todo lo hace bien, pero no tiene el contrato de la NASA y no es el auto más vendido del mundo, pero tiene para hacer sus camionetitos. O sea, vive feliz sin problemas y sin salir en la prensa. Acaba de meter un gol de media cancha. Meta que viene vapuleado con multas de mil millones de euros y cosas así, que ahora tienen que cobrar ahora en Europa para no poner publicidad en Instagram y Facebook. Gol de media cancha. Llegó Jeff Bezos y le dijo, oye Zuckerberg, ¿te parecería que puedan ustedes, por medio de Instagram y Facebook, la gente que quiera comprar algo en Amazon, haga un clic y sin salir de la aplicación, compre en Amazon? Y el otro dijo, sí, pues al tiro. Van a ser miles de millones de dólares. Entonces, ahora se está implementando, ya está firmado el acuerdo, todo eso. Usted, en Instagram y en Facebook, en la publicidad que ve y usted va a ver, esto lo quiero, cuando usted hace clic se va a otro lado, la página del mundo. Aquí ya no ya, Amazon va a estar dentro de Instagram y Facebook y usted va a poder comprar vitrinear sin salir de la aplicación. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, vamos a la letra chica. Lexus no existe, es Toyota. Lexus es la marca de alta gama de Toyota. ¿Por qué? Porque en los años 80, finales de los 80, Honda tenía un lindo producto. Y tenía un Honda NSX que era como un Ferrari, pero en Estados Unidos la Honda no se vendía. Un auto japonés, chico, cuatro puertas, motor, cuatro cilindros, 1600, no se vende. Entonces se crearon una marca de alta gama que se llamaba Acura. Y el Acura NSX fue un récord de ventas en Estados Unidos. Entonces vino Toyota y dijo, ¿cómo va a vender allá un Toyota Corona motor 2.000, cuatro cilindros? Ni una posibilidad. Vamos a crear una marca de alta gama que se llama Lexus. Lexus. Y lanzaron el Lexus más grande a todo lujo y entraron a Estados Unidos. Y Nissan dijo, bueno, nosotros estamos quedando fuera del estadio. Y vamos también, Infiniti también entró. Y así. Y así vienen hasta el día de hoy. Citroën tiene DS. Vienen estas marcas de alta gama para entrar a mercados donde no han entrado. O sencillamente porque Citroën, ah, bien, Citroën. Pero un DS ya es un auto de alta gama. Entonces, así lo hicieron. Pero Lexus es Toyota. Entonces Lexus no va a desarrollar nada y no va a inventar nada porque es Toyota. Y Toyota es Toyota. Entonces Toyota, no le hablen de los autos eléctricos. ¿Qué es eso? Ellos fueron los primeros en inventar el híbrido. Yo tuve un Prius cuando salieron. No me lo entendió nadie hace 12 años atrás. No me lo entendió nadie el Prius. Y yo tampoco. El Prius era eléctrico pero andaba como carrito Golf. 40 kilómetros. 30 kilómetros y se acababa el carrito. Entonces, no. ¿Era más económico? Sí. ¿Tenía línea de futuro? Sí. Pero ahí siguen con el Prius ellos porque ellos apostaron a eso. Y el auto eléctrico no lo tienen tomado en cuenta. Toyota. Y siguen con sus híbridos y en muchas partes incluso acá el auto híbrido más vendido, digamos, es Toyota. Porque ya tienen varios productos y ahora se han encargado enchufable. Y llevan más de 10 años siendo híbridos. O sea, bien y perfecto. Pero eléctrico 100% no. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron? No. No. Tenemos a Lexus a la parrilla. Lexus que anuncia estas cosas y probemos con Lexus por si falla algo. Entonces, Lexus anunció que están desarrollando el auto eléctrico con mayor autonomía en el mundo. Híbrido de la vida. Híbrido de la vida. Híbrido de la vida. Tiempo atrás contamos acá, aquí mismo, que se le están poniendo unos microchips a los quesos en Italia. A los quesos de alta gama, a los quesos finos, para evitar las falsificaciones. Lo dijimos, me preguntaron, es así. Todas las marcas o casi todas las marcas hoy día en Italia de quesos de alta gama vienen hoy día con microchip. El microchip, ahí tenemos una foto señor director, es como un grano de arroz, no se lo vaya a tragar porque se ve. Ahí está el microchip puesto con la lupa. Los quesos de alta gama en Italia ahora vienen todos con un microchip. ¿Para qué? El microchip no es que esté conectado a internet ni nada, es como los chips de los perros. Usted le pone un escáner y lo lee. Entonces, usted cuando compre un queso de alta gama, por favor me lo revisa, le van a poner el escáner y va a salir toda la ficha técnica del queso, de quién es, quién lo hizo, cuándo se hizo, todo. Es como los jamones en España, aquí lo hablamos también, este era íñigo, íñigo, no es cierto, era este animal que fue creado, que comió pasto acá, que acá y acá. Y íñigo le decían, este es un pedazo de íñigo el que usted está llevando. Esto es lo mismo, va a saber toda la trazabilidad del queso de alta gama que usted está pagando, y no poco, en Italia. Entonces, los microchip, que se ven también para que no se lo coma, no creo que el roquefort lo traiga, del portugrano, están en los quesos de alta gama en Italia. Por ende, pronto veremos esto por acá. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, de donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Bing es el buscador que tenía Microsoft, que nunca pasó absolutamente nada, porque por defecto el buscador de todo el mundo es Google, me incluía. Cuando salió Bing, tampoco lo usé. Y no era tan bueno como Google. Google es quien inventó esto. Pero cuando llegó Bill Gates y apareció ChatGPT, Bill Gates se filtró que era amigo de los ChatGPT desde hace años. Y desde hace años que los iba a ver, hola cabros, ¿cómo están? ¿en qué están? ¿an bien? Les daba idea, los guió, los apoyó y todo. Pero nunca fue partícipe del proyecto ni se metió. Pero iba de visita y los apoyaba porque no, está arreglando los problemas del mundo, en África y cosas así. No están en ganar plata porque la maquinita de ganar plata ya la tiene funcionando con Microsoft, el Office y todo eso. Ya no está ni siquiera, va al directorio nomás. Entonces, Bill Gates dijo, cabro, ahí tienen 15 mil millones de dólares. Pero quiero ChatGPT en mi buscador Bing, en el navegador Edge. Y en el Office. Ok, le dijeron, ahí está. No quiero ser dueño de la compañía ni social, pero pónganme esto. Ok, le dijeron. Entonces yo bajé la aplicación Bing y la ocupo. Y yo dije aquí, todos dejarán de usar Google. Ya, me equivoqué. Me equivoqué por primera vez. Porque a todas las otras cosas, los que hacen con Chip, a todos les hemos apuntado. 36 por todo. Y si fueron como yo y bajaron Bing, empezaron a usar Bing. Ha bajado en el último mes 36% las búsquedas por Bing en comparación con Google. O sea, Google tenía el 92% antes y ahora tiene más. ¿Por qué? Porque yo mismo también dejé de hacer las búsquedas con Bing y las sigo haciendo con Google. Yo, que soy contrario absoluto a lo que es Google. O sea, porque me roban toda la información, pero para las búsquedas, siendo práctico, bueno, seguí. Y no ocupo Bing, pero Bing sí le doy duro para ChatGPT. Porque tengo el ChatGPT que es de pago. El 4 lo tengo gratis con Bing. Abajo tiene un botoncito. Gratis. Cero pesos. Ahora, el de pago me permite escribir un libro de 200 páginas. Este me lo hace solamente hasta 30 nomás porque es gratis. Pero Bing, por otro lado, busco en Google, pero cuando quiero buscar algo así más, que sea fácil de buscar, lo voy a buscar en Bing. ¿Por qué? Porque por cada búsqueda de Bing me da un token, o sea, una moneda de estas virtuales. Y con esas ya hay tarjetas de gift card, ya hay un montón de convenios que se están haciendo en todas partes del mundo de recompensas. Y ya tengo mil, ya tengo mil sin hacer nada, o sea, con lo que hago diariamente. Ya tengo mil tokens en mi cuenta de Bing, de recompensas. Así estoy viendo en qué las voy a, por qué las voy a cambiar, o sencillamente voy a esperar tener más para cambiarlas por algo mejor. Entonces, sigo buscando búsquedas más precisas, más exactas en Google, pero lo que es así sencillo lo busco en Bing. Y soy del 36% que sigo buscando en Google. Amigas y amigos, www.julioinfante.com. Por más de 30 años a su disposición. Para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. www.julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted, y una vez vendido, automotriz Julio Infante, le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com Esta es la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo. 550.000 metros cuadrados. No me equivoqué, 550.000 metros cuadrados. Hyundai, Hyundai, ahí está, no es cierto, está siendo la fábrica de autos, o sea, ya está ya, la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo. Solo autos eléctricos. Las cifras de que van a producir miles de miles de miles, todo en presentación, o sea, grosero. Pero ya no es Tesla el que tiene las gigafactorías más grandes del mundo, sino que ahora es Hyundai. Que Hyundai tiene vehículos eléctricos de hace harto rato. De hecho, cuando vino el Papa por estos barrios, van a andar en un Hyundai eléctrico, ¿no? Entonces, la gigafactoría de Hyundai, solo para vehículos eléctricos. Y esto es así, guste o no guste. BMW, acá el otro día vi la foto, construyó su último motor V8. No se fabrican más. Vamos bajando en cilindradas, vamos bajando también a vehículos híbridos, para terminar en que todo sea eléctrico por el bien de nuestro planeta. Tiro deportivo en el Club de Tiro en la Reina. El polígono indoor más grande de Latinoamérica. www.clubdetiroelareina.com Esto es en Kenia. Ella es una keniata. Ella está plantando un árbol. El día 13 de noviembre, Kenia pues, bastante más que en otros lados. El día 13 de noviembre fue decretado feriado ahora recién en Kenia. ¿Para qué fue feriado? Para que toda la población saliera a plantar árboles por el bien de nuestro planeta. 100 millones de árboles era la meta de que se tenían que plantar en el día feriado. Pero en Kenia, no sé si se habrán llegado, lo sabremos ahora después, pero decretaron, miren qué sabio, decretaron feriado para que nadie saque y vayan todos a plantar árboles. Nosotros les ponemos los árboles, vayan a plantar árboles por el bien de nuestro planeta. Esta iniciativa en Kenia, en África, donde uno solamente sabe de esto por los safaris, pero a matar elefantes. ¿Verdad? No. Ahí está. 100 millones de árboles era la meta para plantar con este día feriado en Kenia. Y sería todo en el día de hoy con esta buena noticia. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga, y todos los programas están en mi canal de YouTube. Por mi martes será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. Lucho Undurraga Lucho Undurraga Lucho Undurraga Gracias por ver el video.